Para más videos sobre las luchas de la gente, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La crisis que nos ha creado el bloqueo financiero y la guerra económica empleada por el imperio y por la oligarquía y la burguesía acá en Venezuela ha afectado efectivamente creo que el elemento donde más hemos tenido dificultades en el tema de garantizar los servicios. Fundamentalmente el tema de transporte, todo lo que tiene que ver con el tema de agua, ahora te voy a explicar, en la distribución del gas, ¿correcto? Y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad. ¿Por qué razón? Con relación al tema del transporte, muchos de los insumos, partes y autopartes que nos permiten darle mantenimiento y reparar la flota de transporte que en nuestras ciudades existe. Además, el sistema de transporte público, que es el metro de Caracas, básicamente esos planes de mantenimiento se hacen con insumos que son importados, no son producidos en el país. Y bueno, hemos tenido grandes, digamos, deficiencias que ya venimos superando porque incluso en el sistema metro ya los ingenieros venezolanos han comenzado a adaptar piezas y a producir repuestos en el país que nos va a permitir, digamos, aportar a las soluciones que en este sistema se ha planteado. Todo lo que tiene que ver con el tema de los cauchos, la batería, son insumos que básicamente se importan y por eso hemos tenido dificultades. En el tema del gas, que es donde quizás ahorita tuviéramos más afectaciones, tiene mucho que ver, está relacionado a la industria petrolera. Ellos han hecho un daño sistemático y continuado a lo que es la industria petrolera, que es una de las grandes fortalezas que la revolución ha tenido desde el 2000 en adelante, cuando tomamos la colina y bueno, como todos sabemos, todo lo que implica la industria petrolera son maquinarias, equipos que, repito, son todos básicamente importados. Y producir gas es un derivado del petróleo, sin embargo, ahí también hemos venido tomando acciones que nos permiten poder abastecer a nuestra población y que se cumplan los ciclos de comercialización y distribución y con relación al mantenimiento de la ciudad, bueno, forma parte de todo lo que ha venido generando este bloqueo y esta guerra. Ahora, ¿qué ha sido lo que nosotros hemos hecho? Uno, la organización popular. O sea, soportar el trabajo que a veces se complica con las instituciones y con los mismos mecanismos de respuesta que debemos tener con la organización popular. En materia de transporte, hemos creado las mesas de movilidad y, junto a los transportistas de la ciudad, generado políticas para reorganizar y prestar un servicio de mayor calidad a nuestro pueblo y haciendo cambios en lo que son las rutas que normalmente usa nuestra población para movilizarse de una parroquia, de un sector, de un eje a otro. Y, bueno, hemos tenido que crear rutas express, rutas que conectan varios ejes de la ciudad por fuera de lo que es el centro de la ciudad para poder garantizar la movilidad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los repuestos, partes y autopartes que el gobierno nacional procura, se distribuyen bajo el criterio, precisamente, de ese trabajo que hacemos entre el poder popular y la línea de transportes que se hacen. Con relación al tema del gas, igual, o sea, organizar la distribución del gas para las comunidades es para nosotros, pudiéramos decirlo de alguna manera fácil, porque en el año 2007 creamos un sistema de distribución de alimentos, los comités locales de abastecimiento y producción, producto de la ruptura de todos los mecanismos de comercialización y distribución que había en el país, público y privado. O sea, no solo fue aquí, en este bloqueo y en esta crisis, no solo ha sufrido el sistema público, también se perforaron mecanismos de distribución y comercialización en el sector privado e hicimos una organización, nos pidió nuestro presidente Nicolás Maduro crear un nuevo sistema de distribución y comercialización y nacen los comités locales de abastecimiento y producción, que es una red que teje toda una telaraña, por decirlo de alguna manera, de calles, comunidades, parroquias, sectores, ejes, para que le llegue a la comunidad mensualmente o cada 21 días un combo de alimentos para ayudar a contrarrestar la crisis. Te doy por ejemplo una cifra, en Caracas hay 2.700 comunidades y 14.500 calles. En Caracas se distribuyen 782.000 combos de alimento cada 21 días, a precio más que subsidiado para nuestro pueblo y complementariamente a eso, hay casas de alimentación donde se producen platos de comida para las personas que tienen mayor vulnerabilidad y hay también un programa que, además del programa de alimentación escolar que funciona en todas las escuelas de la ciudad, también tenemos el plan D para atender a las personas que tienen déficit nutricionario, que ya están expresando déficit nutricionario. Bueno, hay una atención allí que no es perfecta, pero la vamos perfeccionando en la medida en que la organización popular se encarga de ubicar caso por caso, casa por casa, calle por calle, comunidad por comunidad, esas familias que están siendo, que es que en donde se expresa con mayor dificultad el tema del bloqueo y de la guerra económica que nos han aplicado. Perfecto, y un elemento que ahí mencionaste es el acceso a alimentos. Y sé que, bueno, otra cosa que ha surgido a partir del bloqueo es también reconocer que es necesario tener la producción soberana de alimentos y de otras cosas de necesidad básica. Nos quería que comentaras un poco del plan de producción que tiene en Caracas propiamente. Sí, aclarando que Caracas es más una ciudad que consume, no tienen, si tú ves Caracas en su territorio, te das cuenta que es una ciudad que tiene como tres niveles, pues es una ciudad plana donde está todo, digamos, una infraestructura institucional, comercial, en fin, y luego hay una ciudad que es la de los barrios, pues, ¿no? En esos sectores que son, digamos, la montaña que cubre toda la ciudad que es el Guareri Arrepano, donde seguramente nuestros ancestros antes sembraban mucho, porque Caracas era un valle, pero era muy húmedo, ¿no? Sin embargo, hay parroquias, te menciono algunas, como el Junquito de la ciudad de Caracas, como Coche, ¿verdad? Antímano, las Ajuntas, Macarao, donde hay todavía una frontera agrícola que nos puede permitir producir, sobre todo, hortalizas. Y tenemos en Caracas, efectivamente, estamos desarrollando un plan con pequeños productores de hortalizas y de frutas. En cada una de estas parroquias tenemos ahí la estrategia de vincular a estos productores al financiamiento que desde la alcaldía se les da, que no es dinero, porque, bueno, producto de todo el tema económico, bueno, y el ataque a la moneda, si tú le das el dinero al productor puede que no concrete la acción. Entonces, lo que hacemos es que nosotros les entregamos las semillas, los sistemas de riego, los fertilizantes y las cosas que se requieren, los insumos que se requieren. Y, bueno, hemos tenido experiencias extraordinarias. Aquí mismo en la parroquia Coche nosotros tenemos, sería muy bueno, no sé qué días se van, pero sería muy bueno, Ana, poderlos invitar, ¿no? En la parroquia Coche tenemos una de esas iniciativas, se llama ARPA, y se están cultivando cerca de 14 hectáreas de hortalizas por personas de la comunidad que viven allí. Y, bueno, es una experiencia de verdad muy enriquecedora porque, además de resolver problemas en materia de alimentación, nos ayuda a construir una cultura del trabajo productivo, que es una de las estrategias que nosotros debemos masificar y estamos trabajando en eso desde hace 10 años, 20 años para acá, que es la producción, el trabajo productivo. Nosotros, bueno, somos el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y nos convertimos en un país rentista, con una economía rentista, parasitaria, incluso a veces, aunque suene fuerte el término, y una de las victorias que nosotros debemos obtener de esta crisis que estamos viviendo es precisamente la promoción y generación de una economía que sea productiva. Y la agricultura, pues, es parte de eso. El futuro está en la agricultura. Garantizar la soberanía es parte de, precisamente, que seamos capaces de producir lo que consumimos, pues, y no tener que hacer todas esas operaciones de importación que tenemos que hacer de alimentos. Claro, y, bueno, tirando un poco al otro lado, pero también, obviamente, muy vinculado, otra línea de trabajo que ha sido muy fuerte dentro de tu gestión es la unidad política, de la construcción de la unidad bajo el nombre del Sistema de Fuerzas Caracas-Caribe. Entonces, quería que comentaras un poco sobre ese trabajo, esa experiencia, cómo surgió, qué y por qué. Bueno, fíjate, Caracas tiene como varias características. Una es la concentración poblacional. En Caracas vivimos cerca de 3 millones de personas. Luego está que Caracas vive, o ha vivido históricamente, las migraciones internas del país. O sea, en Caracas viven personas de toda la región del país. Y, además, en Caracas es donde está, Caracas es la capital de todo el tema institucional, de los poderes y de todo lo que, desde el punto de vista del Estado, existe, tiene su sede en la ciudad de Caracas. Además, también Caracas es una ciudad universitaria. O sea, en Caracas hay cerca de 20 universidades que existen. Y, bueno, todos los partidos nacionales tienen su sede en Caracas. Ahora, Caracas, como te decía anteriormente, tiene una división territorial que implica las 22 parroquias, los 119 ejes de gobierno popular que se están creando a través del trabajo que estamos haciendo, las 2.700 comunidades y las 14.500 calles. Ahora, en cada una de esas calles, en cada una de esas comunidades, ejes o parroquias, hay expresiones organizadas de nuestro pueblo. Normalmente, nosotros cometimos el error, y lo decimos autocríticamente, de, de alguna manera, darle mayor preponderancia a la actividad partidista. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, tiene una estructura que efectivamente reconoce toda esta visión territorial. Pero, bueno, los partidos a veces no tienen la cultura de ver más allá de la militancia propia de su partido. Con nuestro comandante Chávez, nosotros efectivamente profundizamos la creación de nuestro partido, pero nuestro comandante Chávez siempre trabajó con una premisa, que es de cada misión, una organización. Entonces, cada programa, cada misión del gobierno revolucionario generaba, al mismo tiempo, una organización política que podía o no formar parte de la militancia del partido. Y es donde, a producto de varias discusiones, nosotros acá en Caracas, en virtud de mantener Caracas libre de fascismo y de ataques a la población a partir de lo que son las propuestas de guerra que desde el imperio le imponen a los partidos de derecha y de ultraderecha, generamos una estrategia que es el sistema de fuerzas revolucionarias Caracas-Caribe que supera la organización partidista y reconoce la organización popular que existe en Caracas. En algunos casos hay organizaciones que operan dentro de toda la ciudad y en ocasiones hay organizaciones que son particulares de un barrio, de un eje, de una comunidad o de una parroquia. Y bueno, hemos hecho todo un levantamiento de todas esas estructuras y hemos venido sumando a la fuerza que tiene el partido esa otra parte que no es partido pero que también es chavista, que también es revolucionaria, es patriota y bueno, suma a todo lo que tiene que ver con la construcción, defensa y expansión del legado de nuestra revolución y de nuestro comandante Chávez. Y bueno, ahí estamos. Bueno, es una cosa que además te digo, es una cosa muy... a nosotros nos llena de mucho orgullo y de mucha simpatía porque el sistema de fuerzas es una superación a nosotros mismos, a los sectarismos que a veces dentro de los partidos se dan y al no reconocimiento del pequeño esfuerzo de una comunidad, de una calle, de un grupo, de un área cultural o productiva. Y hemos tenido como partido, yo formo parte del Partido Socialista de Venezuela, de su dirección nacional de hecho, hemos aprendido mucho como partido a reconocer eso que no es partido pero que a veces tiene, y lo digo de manera muy autocrítica, tiene mucha más cualidad revolucionaria que algunas estructuras de nuestro partido. Y bueno, ahí vamos, construir la unidad, siempre hemos dicho, no es una cosa sencilla, nosotros manejamos cinco premisas. Una, bueno, la unidad en torno a nuestra historia, pues quienes somos, y todo lo que ha implicado los 528 años de resistencia y lucha desde la colonización o desde la invasión española. Reconocer esa historia. Hemos estado esos 528 años luchando por la libertad y la soberanía de nuestro pueblo. Hemos tenido victorias extraordinarias, pero también hemos tenido grandes derrotas en ese tiempo. Y esa historia hay que conocerla, pues, para poder defenderla. Luego el liderazgo que se desprende de esa historia. Que es verdad, es Bolívar, es Miranda, es Sucre, es Chávez, todo ese, es Nicolás, pero también es el conjunto de líderes y lideresas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de las áreas de trabajo que han dado durante todo ese tiempo la vida por la construcción soberana e independiente. Y bueno, reconocer ese liderazgo debe constituir un elemento de base de nuestra unidad revolucionaria. Luego está el programa, pues, el programa de la patria, el proyecto nacional Simón Bolívar, donde cabemos todos, de partido o no. Incluso nuestro proyecto es tan noble que cabe hasta nuestros enemigos, caben allí porque nosotros hemos generado derechos en nuestra revolución, como el derecho a la vivienda, por ejemplo, que ya hemos entregado más de 3 millones de viviendas y no es solo a los del partido de la revolución, sino a las familias que requieren de la vivienda. Y bueno, una de las razones por la cual queremos seguir formando o fortaleciendo el legado de nuestro comandante Chávez es porque hemos entregado 3 millones, pero nos faltan 2 millones todavía y tenemos que construir y las vamos a construir con la fuerza de nuestro pueblo. Pero decía yo que toda esa fuerza y todo ese liderazgo constituye nuestra unidad y el programa. Y luego están otros dos elementos. Uno, el enemigo. Reconocer quién es el enemigo estratégico debe darle fuerza a nuestra unidad y reconocer quién es el sujeto de transformación que es nuestro pueblo. O sea, esos 5 elementos, historia, liderazgo, proyecto, enemigo y pueblo, son las cosas que no se discuten al momento de construir una unidad revolucionaria. O sea, si estamos de acuerdo con esos 5 elementos, las otras diferencias, las otras contradicciones que podamos tener las vamos solventando en el camino y en la construcción revolucionaria. Y el sistema de fuerza procura eso, procura ese objetivo. Claro, un poco partiendo de eso, quería regresar unos años que, bueno, en marzo, abril, mayo del próximo año cumplirían 4 años desde la violencia guarimba que se dio en Venezuela, sobre todo en Caracas, que fue como el epicentro de todas esas confrontaciones. Y quería saber, o sea, cómo se está superando, cómo está recuperando la ciudad desde esos hechos violentos que incluyeron asesinatos selectivos, abusos a la fuerza pública, a los civiles, o sea, entre muchas otras cosas. Entonces, cómo maneja eso desde la gestión de la alcaldía y cómo se superan esas divisiones que existen en la ciudad. Como te decía, bueno, nosotros tenemos 22 años de construcción revolucionaria en el poder, desde 1998. Desde ese día que nuestro comandante Chávez llegó al poder, comenzó la conspiración. Pudiéramos decir ahora que tenemos 7 años, digamos, en que la cosa ha llegado a sus niveles más altos y parte precisamente de la pérdida física de nuestro comandante, pero ha sido un continuum. Desde hace 22 años los intentos de magnicidio, la violencia en las calles, todo lo que tiene que ver con el golpe de Estado año 2001 y 2002, hubo incluso un paro petrolero, o sea, si nosotros hacemos, digamos, una cronología de todo lo que han sido los ataques a los que hemos sido sujetos durante todos esos años, nos vamos a dar cuenta de que no hubo un año que no hubiera una situación que atender. Sin embargo, bueno, como tú bien lo sabes, cuando muere nuestro comandante Chávez en el año 2013, el enemigo estratégico piensa que es su momento. Este es el momento, porque Chávez dejó de ser un ser humano para convertirse en un pueblo, para convertirse, para hacerse patria, pues, ¿no? Ellos pensaron que a la muerte de nuestro comandante eso iba a cambiar. Bueno, se llevaron una sorpresa, pues, que tiene que ver con que nosotros nos comprometimos con Chávez a seguir cuidando la patria que él nos legó. Como él mismo lo decía, la primera independencia la obtuvimos con Bolívar, pero Bolívar fue traicionado y murió en 1830 y desde entonces no se logró el proyecto bolivariano. Chávez nos invitaba a construir la segunda y definitiva independencia, que es la que estamos librando ahora. Y, bueno, comenzó un ataque sistemático desde el año 2013 hasta el año 2017, que fue, digamos, el momento de mayor nivel de violencia. Bueno, murieron cerca de 100 personas. A lo mejor pudiera alguien decir, bueno, pero 100 personas, para nosotros cuenta cada venezolano, sea de derecha o sea de izquierda. O sea, cuenta cada venezolano. Y era una situación que en el caso nuestro, pues, teníamos muchísimos años que no se veían expresiones de violencia, pero incluso racistas, fascistas. O sea, matar a una persona porque parece chavista. Imagínate, ¿cómo determinas tú eso en un país como el nuestro, que es tan diverso aquí, somos morenos, blancos, altos, bajos, nos encontramos en la calle como... Y entonces, bueno, este me parece que es chavista. Hay que matarlo, hay que quemarlo. Hay que ponerle un alambre en la autopista para que cuando... En Caracas se usa mucha moto y bicicleta. Para que cuando pasen su moto se deshuelle. O sea, una cosa... O porque están cuatro o cinco personas que parecen chavistas en una acera conversando, tú le tires un camión y mates a dos o tres personas por el solo hecho de ser chavista. Creo que ellos de verdad cometieron un error muy grande porque Venezuela entera repudió esos actos de violencia y la salida estratégica de nuestro comandante Nicolás Maduro de convocar al soberano, que es nuestro pueblo, a un proceso constituyente para detener la violencia y defender y construir una paz mucho más sólida, creo que fue una salida muy importante y que nos permitió en este tiempo. Pero debemos recordar que en el 18, fíjate, habiéndolos derrotado en el 17 por los mecanismos de participación, en el año 18, un 4 de agosto, si mal no recuerdo, se tiraron otra aventura, de un atentado al presidente con unos drones en un desfile militar de celebración de los 100 años de la Guardia Nacional. O sea, una calle, puedes imaginarte, una calle con miles de soldados, todo el alto mando político militar, los poderes, en fin, era un acto patrio, y aventurarse a un atentado, y van a dejar al país sin dirigencia. O sea, es una cosa que yo creo que en el mundo ha habido como dos experiencias nada más, y es una cosa demasiado burda, además, porque luego cuando supimos todo lo que fue el entramaje de esa situación, nos dimos cuenta que incluso personas que participaron en eso no estaban muy convencidos de lo que había que hacer, mucha participación de Colombia, toda esa violencia, tratando de trasladar la violencia de Colombia a Venezuela. Bueno, Caracas, para responder tu pregunta, Caracas ha sido una ciudad sediada desde siempre, y los caraqueños y las caraqueñas supimos responder, frenando en nuestros barrios y en nuestras comunidades esas expresiones de violencia, y no quedó sino que de las fuerzas públicas del orden, ellos en ese tiempo siempre manifestaban en aquellos lugares que estaban bajo su dominio, y nosotros garantizando la paz y la tranquilidad en el barrio, y las fuerzas del orden público cercando esas expresiones de violencia, luego la asamblea constituyente, y logramos entonces que fuera la paz la que se impusiera a través de la participación del pueblo, y esa paz la hemos venido defendiendo y manteniendo a pesar de intentos, pues recientemente en este mismo año tuvimos un nuevo intento de incursión hacia nuestra patria con mercenarios de varios lugares del mundo para tratar en medio de la pandemia incluso de generar situaciones de violencia, y bueno, repito, Caracas, el caraqueño, los venezolanos en general, porque esto ha sido una batalla de todo un pueblo, hemos actuado apegados a eso, pues nosotros queremos paz, nosotros estamos preparados para la guerra, fíjate, yo soy primer teniente de la milicia popular bolivariana, y entrenamos, yo entreno casi todos los días, y así como yo, estamos hablando de 3 millones, 4 millones de milicianos que hay en el país que tienen un sistema de entrenamiento, de formación, de trabajo político ideológico, porque tenemos que prepararnos pues a defender a nuestro territorio, pero nuestra opción primera no es la guerra, ni es la violencia, nuestra opción es resolver nuestros problemas con nuestros debates, con nuestras maneras, a nuestra forma, y aislar todo lo que implique el tema de la violencia y de actos de terrorismo que se pretenden hacer en nuestra patria. ¡Gracias!